¿Y quiénes somos nosotros? ¿Se va a acabar esta vida? ¿De qué vida hablo? ¿Tengo algo mío? ¿Este cuerpo es mío? ¿Esto me lo prestaron? ¿Esto es por un término? ¿De esta vida que hablo? Hablo de una vida eterna. Porque la vida es una. Y es eterna, totalmente eterna. No termina nunca. Este que está hablando y ese que está oyendo, no termina nunca. Si son la vida. ¿Cuándo terminas tú? ¿Cuándo termino yo? Cuando somos un individuo imaginario al que llamamos ego. Eso es lo que. ¿Y qué es el ego? ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy vida que entró en la materia. En el vientre de una mujer, de una madre. Y al entrar ahí, me formaron. Me rodearon de materia, esa materia es viva. Y me empezaron a influir con un árbol genealógico enorme. Me empezaron a meter en una jaula, en la jaula de lo que llamamos el ser humano. Y de la manera como me parieron, de esa manera yo soy. De la manera en el estado en que estaba mi madre cuando yo nací, de esa manera yo soy. De la manera como estaba mi padre cuando yo nací, de esa manera me marcó. Y de la manera como me trataron en la escuela. Y lo que me metieron en la cabeza. Lo que me metieron en el sentimiento. Y lo que me metieron en las iglesias, me metieron en el sexo. Y lo que me metieron en el cuerpo. Eso es lo que soy. Pero no lo soy. Eso es lo que hicieron de mí. ¿Y cuál es mi misión entonces? Pues que te estoy hablando. Tú quieres, en este gran congreso, de llegar, ¿no es cierto? A la conciencia. Tienes que llegar a ti mismo para llegar a la conciencia. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo llegas a la conciencia? Tienes que llegar a esa vida que se encarnó en esto. ¿Y cómo llegas a esta vida? ¿Creciendo, desarrollándote? Mentira. La vida es la vida. La vida no se desarrolla. Es eterna e infinita. Tienes que ir abatiendo límites. Eso es lo que tienes que hacer. Un límite tras otro límite, tras otro límite. Hasta que vivas en libertad. Eso es. Morirse también es vivir en libertad. La vida no se acaba.